¿Guitarra principal? Sack, attack. Siéntate. En el bajo, push, spice. En los teclados, el señor cool. Y en la batería, el loco maquí. ¿De acuerdo? Rubia, frenillos, ustedes son coristas. ¿De acuerdo? Grandote, chiquilín. Suavecito, vengan aquí. Ustedes se van a encargar de toda la seguridad. Su trabajo es asegurarse que nadie fuera del salón se entere de lo que pasa aquí. El futuro de la banda depende de ustedes. ¿De acuerdo? Su primera misión, hacer a prueba de sonido el salón. ¡En marcha! ¿Mejor puedo ser el estilista de la banda? Claro que puede, suavecito. De acuerdo. Zanahorio, casimiro y trencitas. Seguro tendremos que cargar mucho equipo. Hablamos de amplificadores, guitarras eléctricas, quizá incluso láser y máquinas de humo. Su trabajo es importante porque tendrán que operar y transportar toda esa tecnología. Sin un equipo de efectos no tendremos un espectáculo psicodélico y no puedo vivir con eso. ¿De acuerdo? Cuento con ustedes, andando. ¡Ya! Ahora, ustedes tres... Grupies. Su trabajo es simple. Solo idolatren a la banda. Iban a hacer sombreros, diseñarán las camisetas y toda clase de mercancía, lo que conlleva su primera misión. Nombrar a la banda. ¡Sí! Todos sentados. Y para mí, yo seré el vocalista principal y tocaré el requinto. Espere, ¿esto no es un proyecto estudiantil? ¿A qué te refieres? ¿Usted puede estar en la banda? ¿Quieres echarme? ¿Porque soy viejo? ¿Odias a los profesores? ¿Eso quieres decir? No. Pues, a los profesores nos gusta tocar también. Y no solo eso. ¡Soy el capitán! Miércoles de película. ¡Sí, caralco a mí! ¡Sí! Ambiente de película. Me compré un poco de comida. Amor de película. Me gustaría. Historias de película. ¡No es real! El miércoles es de película. Miércoles de película. Por Sony.